Se origina un poco un seminario técnico y la venía del sensei Ricardo Fernández de la Reguera, cinturónero octavo dan, que él fue por muchos años técnico de la Federación Chiliana Carata. Hoy se dedica a asesorar internacionalmente diferentes escuelas, no tan solo a nivel nacional, sino que internacional. Nosotros con este sensei venimos trabajando desde los años 98, 96, o sea ya bastantes años. Y conoce perfectamente el trabajo que estamos haciendo y nosotros estamos generando un trabajo fuerte para nuestros jóvenes en diferentes horarios. Este horario especial de la mañana, después tenemos el horario de 6 a 7, después tenemos el horario de 7 a 10. Y esto va a concluir en el centro de alto rendimiento de Coyhaique, con la masividad que corresponde, y lo vamos a juntar todo, es sanar los certificados de la acreditación de dichos seminarios con el sensei Ricardo. ¿Cuántos hace los días que va a realizar este? ¿Va a perdurar acá? Mira, nosotros comenzamos ayer jueves, ya, con 4 horas. Hoy día partimos ahora con 3, y luego la noche 4 horas más, en el pasado mañana 4 horas más el sábado. Y la idea de esto es poder que los jóvenes mantengamos lo que hemos mantenido como la institución que en Chincán lo ha hecho acá. O sea, yo como ser profesor central de alto rendimiento, yo tengo visto que como antecedente somos la única institución que ha tenido medallas internacionales. No tan solo una, sino que alrededor de 4. En Brasil, en Buenos Aires, en Córdoba, Argentina. O sea, hay buenos precedentes. Por lo cual, este trabajo está focalizado para los seleccionados, futuros seleccionados chilenos, y lógicamente medallar internacionalmente. Yo siempre lo recalco porque me parece que no es menor, el hacer un nivel competitivo, el tener un nivel de trabajo equitativo a lo que pasa en la región metropolitana o en las regiones más centrales a Santiago. Hacerlo desde acá tiene un especial valor. No es lo mismo tener una variante y alternativa de doyos, de competencias, de entrenamientos, de constancia en el centro del país, que hacerlo acá en una zona tan extrema, rigurosa, austral. Yo creo que eso es especialmente notable. Y sacar desde aquí chicos que vayan a términos internacionales a conseguir resultados, a conseguir medallas, a conseguir frutos de su trabajo. Yo creo que hay que darle la dimensión que amerita. No es fácil. Y yo no creo que haya muchos deportes regionales o en la zona que logren hacer un entrenamiento zonal focalizado desde aquí, desde el lugar, y poder llegar a podios internacionales. Eso yo creo que es una de las cosas que, en lo que me ha tocado, porque han tenido la credibilidad en lo que yo pueda ayudar de asesoría. Es una de las cosas que reconforta mucho cada vez que tengo estas buenas noticias de que la gente desde esta zona vienen bajando de un podio internacional. Eso me llena mucho de orgullo y también de una profunda admiración por el trabajo que se realiza aquí en la zona. Finalmente, ¿cuál es el llamado que se hace a la comunidad, más que nada juvenil, a lo infantil, para practicar este tipo de deporte? Este es un deporte que está lleno de disciplina y, por supuesto, que, como usted lo menciona, puede ser mucho más importante a nivel competitivo como lo que se está trabajando hoy día. Sí, yo creo que... A ver, voy a hablar con la camiseta puesta porque yo hago esta es mi especialidad, esta es la actividad que yo he desarrollado toda mi vida. Pero, en general, el primer mensaje es que hoy día, con tanto acceso a la tecnología, los chicos nuestros están dejando de hacer cosas que son propias de su desarrollo, de su desarrollo integral hacia un medio de vida. Los deportes, en general, ayudan mucho a trabajar en equipo, a la comprensión de jerarquía, a la concentración. Nosotros hemos hecho en Santiago, en algunos colegios, algunos estudios que son no menores y bien interesantes, respecto a, entre comillas, chicos que tienen algunas dificultades a nivel escolar. Y tenemos un seguimiento muy importante, de hecho, a un grupo grande de gente, en términos en que no solo han mejorado los conceptos de disciplina, de un comportamiento que ya no son chicos problemas para ninguna institución escolar, sino que, además, han mejorado muchísimo el rendimiento académico. A nosotros no nos sorprende porque, obviamente, parte de las áreas que se desarrollan en un entrenamiento constante de artes marciales tiene que ver con la concentración y tiene que ver con el asimilar el respeto mutuo que nos debemos a las personas como interactuamos cotidianamente. Eso hace de que vaya mejorando la disciplina y, obviamente, por un tema de concentración del tipo de entrenamiento que realizamos, hace que, académicamente, el rendimiento sea más alto. Mi invitación es a todos, autoridades, a la comunidad, a la ciudadanía, en que apoyen estas gestiones. Estas gestiones de que se hacen con mucho esfuerzo, se hacen a mano, se hacen con una disposición, para que, no solamente para que un profesor tenga un currículum que se asienta con mucho pergamino, yo creo que eso no es lo importante. Lo importante es lo que podemos transmitir, mostrar y desarrollar con nuestros jóvenes. Y actividades como esta, yo creo que me ha gustado mucho esto de que ahora las autoridades deportivas regionales estén insertas en este plan de proyecto para con nuestra actividad, porque, en definitiva, a los que les debe llegar y a los que deben sacarle fruto a esto son nuestros jóvenes. Bueno, contar con la visita del sensei Ricardo es bastante honorable para nosotros y satisfactorio en cuanto a lo que se refiere en los entrenamientos y el compartir con él estos días y estas horas de entrenamiento. ¿Cuál es el llamado que le haces a tus pares, por ejemplo, en tu liceo o en tu población, a practicar este deporte que es el karate? El llamado siempre va a ser que se les va a recibir con las puertas abiertas. Aquí no se necesitan más que las ganas de entrenar y que si algún día se interesan por venir, que vengan, no los va a defraudar porque es una buena disciplina, un buen deporte que siempre te va a ayudar en lo que conlleva tu vida.